Con gran notoriedad se realizó la cartelera de vendetas organizada por Iron R Nicaragua, promoviendo y desarrollando el deporte de la tercia. El evento contó con la participación de atletas de los departamentos tales como Ginotega, Nagarote, también estuvo presente la gran sultana Granada y por supuesto representantes de Managua, así como atletas del extranjero como Eduardo Duriez del Salvador y Max Quesada de Costa Rica. Uno de los atletas destacados fue Jesser Valladares, el zurdo que no solo compitió con su mano izquierda, sino también lo hizo con su perfil derecho. Primeramente gracias a Dios que me dio esta oportunidad de siempre estar aquí en este deporte, este deporte tan bonito que a mí siempre me ha gustado y pues sigo con las preparaciones y todo eso, me la pude llevar ahorita al brazo derecho. Y bueno, comentarles pues que siempre vamos a estar listos para cualquier vendeta y seguir arrasando, ¿verdad? El evento se realizó en el Parque Luis Alfonso Velásquez Flores y contó con el respaldo del movimiento deportivo Alexis Arguello. Para los atletas es fundamental que se continúe realizando este tipo de actividades en la tercia. El oriundo de Ginoteca, Alejandro Zelaya, terminó derrotando en su vendeta 3-0 a el campeón de los 90 kilogramos Eddie Orozco al respecto de este evento y también los futuros eventos a nivel nacional, comentó Scott Salazarra de Iron R Nicaragua. Celebrando las vendetas número 4, cartelera solo de vendetas aquí en el Luis Alfonso, plaza Roberto Clemente, donde se ha demostrado la mejor fuerza. Han habido sorpresas, hemos estado esperando unos resultados y nos han caído otros resultados. La categoría femenina ya pasó, campeona Angelca de Ginoteca, quedó su campeona Huaco. Y la otra categoría, estamos esperando las estelares, que para mí es lo mejor en la fuerza y experiencia. Scott, siempre Iron R Nicaragua estará motivando y desarrollando este deporte. Claro, después de esta vendeta vamos a un descanso, tal vez unos 15 días, y arrancamos organizando lo que es el torneo nacional para el mes de octubre, donde van a participar todos los clubes a nivel nacional preparándonos para los torneos internacionales. Hay que destacar también a todos los departamentos, Ginoteca, Nagarote, Huaco, Managua. Claro, todos los departamentos se han preparado bien, Nagarote está sobresaliendo, Managua ya tenemos dos campeones, Mendeta, Ginoteca, tenemos una campeona femenina, todavía no hay campeona de Ginoteca, Huaco, hay dos campeones ahorita.